Y la Policía Nacional apresó a otro involucrado en el asalto a la sucursal bancaria en el ensanche Isabelita el pasado 28 de junio. Se trata de Rafael Escalante, alias Rafi, quien fue detenido en Miches tratando de salir del país. Está acusado de haber sustraído 6 millones de pesos de la sucursal del Banco Popular junto a otras personas e informó a las autoridades que solo recibió 350 mil pesos.